¿Qué es el voto electrónico? ¿Qué es el voto electrónico? De esa idea que tienen revolucionaria, por cuenta de eso, Venezuela sufre lo que está sufriendo porque está bloqueada, porque hay polarización, porque hay inestabilidad política. Y todo eso, lo que acabo de mencionar, doctor Fernando, según Gustavo Petro, tiene que ver con el petróleo. Escuchemos parte de lo que dijo en el foro de paz en París. ...internas, sino por el mundo. Por ejemplo, Venezuela, bloqueada. La presión sobre Venezuela, que sufre de una polarización política y de una inestabilidad democrática indudable, tiene que ver con el petróleo que está en el sur. El petróleo, entonces, dígale a Nicolás Maduro que no saque más petróleo. A ver, ¿qué le contesta? Bueno, muy bien. Perdón, quería seguir oyendo. No, ya habíamos terminado nosotros de escuchar la voz, ¿no? Ya habíamos terminado. ¿Al orador en París? Ya habíamos terminado de escuchar al de Móstenes. Muy bien, muy bien. La... Demar, usted ahora mencionó la defensa que Gustavo Petro hace de regímenes como el de Ortega. Pero Ortega ya descubrió que Ortega se quiere quedar con el mar de Colombia. En buena hora lo descubrió. ¿Quién sabe quién se lo contó? Ahí me perdí yo en esa situación política o de mensajes entre el régimen de Ortega y el régimen colombiano. ¿A qué horas resultó cambiando de opinión? Lo más reciente que tenemos nosotros es a Colombia levantándose de una sesión en agosto, precisamente de la OEA, donde se iba a condenar a Nicaragua por vibración a los derechos humanos. Colombia se levantó de la mesa, no votó, ausentes eran Colombia y Nicaragua. Luego el comunicado de prensa de la Cancillería indicaba que se habían levantado porque se estaban adelantando gestiones humanitarias en Nicaragua. Posteriormente apareció un periodista, que se dice muy cercano al régimen de Daniel Ortega, explicando que Colombia pretendía negociar la libertad de presos políticos a cambio de acatar el fallo con Nicaragua respecto del mar. Eso fue lo que supimos. Entonces no entiendo a qué horas terminó esto al revés y ahora resulta que el presidente Petro en una intervención que hizo en la Universidad de Ciencias Políticas de Francia se refirió por supuesto al litigio en los tribunales internacionales sobre el mar por 200 millas náuticas entre Colombia y Nicaragua y manifestó abiertamente que lo que está viendo aquí es que se está pretendiendo quedar con el mar Nicaragua y llamar la atención. No sé a qué hora es el cambio de tercio. Lo descubrió, lo descubrió que nos están robando el mar pero ya tenemos defensa porque hasta donde entiendo destituyó a los ilustres abogados internacionalistas que estaban defendiendo a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Los destituyó y ya nombró a los sucesores. ¿Ya se sabe quiénes nos van a defender? Sí, señor. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho es un hecho, esto se conoció a mediados de octubre donde hay entre los, hay un raizal efectivamente hay una persona también que es la decana de Derecho de la Universidad Javiriana que también hace parte de ese equipo, Carolina Donarte quien está en ese grupo y ya pues hace parte de ese nuevo equipo que nombró al presidente Gustavo Petro para que defiendan a Colombia en ese proceso. Para denunciar que se está ocultando la información de hechos violentos contra la propiedad privada y me refiero a que no hay comunicados oficiales como sucedía anteriormente donde debe haber un comunicado del gobierno nacional de un gobernador, de un alcalde, del ejército o la policía cuando hay un delito que inclusive terminó con la tragedia de una muerte. Usted ahora estaba hablando del cannabis y de toda esta apuesta del gobierno que no sabemos para dónde nos llevan al país o mejor dicho, sí nos llevan, nos llevan a hacer una vergüenza nacional, mundial con ese cuento de acabar el petróleo pero legalizar la cocaína y la marihuana y otras cosas dañinas para la economía y para el ser humano. En estos, hace unas semanas, en el departamento del Valle en la cordillera central fue asesinado un empleado de una finca que produce cannabis medicinal un emprendimiento legal y no hubo ninguna información oficial al empleado lo mataron porque extorsionan un grupo subversivo a los propietarios de este predio y al no pagar la extorsión han asesinado al empleado pero lo que pasó esta semana todavía es igual o más grave en el municipio de Sotará, Cauca comunidades indígenas de otra comunidad o sea, estamos hablando de personas que se desplazan en este caso de un sector que le llaman La Paletera invaden predios de la multinacional Smurfing que afortunadamente la tenemos en Colombia generando empleo que está ubicada en zonas donde históricamente hay grupos antes subversivos hoy grupos armados de narcotraficantes que han logrado desarrollar los cultivos los sembrados forestales de árboles que inclusive ayudan al medio ambiente generan empleo formal pues resulta que esta semana se enfrentaron trabajadores de Smurfing desesperados porque en Sotará prácticamente es el único empleo formal donde tienen prestaciones sociales donde hay una fundación la fundación Smurfing que complementa además ese trabajo formal con educación apoyo a las familias y diferentes programas sociales pues los empleados desesperados con la invasión de los indígenas violentos terminaron enfrentándose con los indígenas y ha terminado esto grave porque se supone se entiende que un indígena falleció y yo hablo en los términos porque no hay comunicación oficial el indígena parece que hoy lo van a enterrar yo me enteré porque el representante Petey en la plenaria acusó a Smurfing de haber asesinado a un indígena cosa que me llamó a mí la atención porque este es el discurso y la narrativa irresponsable y mentirosa de todo este sistema y esta articulación de movimientos que buscan atacar lo formal lo legal lo que está funcionando lo que está generando empleo la propiedad privada este representante dice eso entonces yo me pongo a investigar y resulta primero que todo que Smurfing ¿por qué se enfrentan los empleados? porque la política de Smurfing es que donde hay problemas esta multinacional simplemente se retira esto es muy grave para nuestro país que ahuyente la inversión extranjera pero lo que pasó en la zona es que se va se genera este conflicto y empleados de Smurfing un profesional dedicado al trabajo social obviamente desarmado se va a mediar con las comunidades y ha terminado recibiendo un balazo que le entró por el tobillo le salió por el muslo porque él estaba como sentado una herida bastante grave que afortunadamente fue atendido en Popayán y entonces hay un empleado herido y hay un indígena muerto y entonces salen y culpan a la empresa cuando los trabajadores son los que en un desespero por defender su trabajo terminaron entrando en violencia en conflicto con los indígenas y entonces resulta que los malos son ahora los trabajadores y la empresa y estos indígenas tienen el descaro de tener su representante en la cámara que hace parte del CRIC que todo esto está relacionado por el CRIC y sale y hace denuncias y echándose ese discurso mentiroso entonces fíjese doctor Lottoño una inversión que genera empleo en una zona rodeada de poca de marihuana de grupos subversivos atacado no como en otras épocas que los invadían grupos guerrilleros ahora los invaden son indígenas que exigen en tierra y los trabajadores honestos preocupados por el único ingreso formal que hay en la zona enfrentados a los a los a los indígenas violentos mientras la ministra de agricultura habla de de 3.000 hectáreas de tierra mientras se les está ofreciendo supuestamente por el gobierno de Petro todas las posibilidades de darles tierra siguen atacando y yo lo que estoy aquí denunciando es que no hay comunicado del gobierno nacional del ministerio del interior o del ministerio de defensa ni del gobernador del cauca ni del ejército ni de la policía que es lo que está pasando están ocultando la la información en este gobierno nacional eh y yo por eso aquí a través gracias doctor Londoño quiero informar y quiero solicitar públicamente que informen a Colombia al suroccidente que es lo que pasó y que es lo que va a hacer el gobierno nacional y la fuerza pública para garantizar el empleo legal formal en el municipio de Sotará en el cauca la 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 Gracias por ver el video